Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de esta charla que yo disfruté mucho en serio con José Carreño Carlón, un periodista y a buen amigo además. Vamos a otros temas, Adolfo Pons, Fito Pons de la Garza, porque entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en México y lo que pasa en Guanajuato te noto muy desconcertado. Esta era de la política digital está rompiendo muchos paradigmas. Está cambiando, muy buenas tardes a Arnoldo, muy buenas tardes a todos los que atienden el programa. Déjame nomás decirte, entre lo que pasa con esta empresa global de datos que se llama Cambridge Analytics y lo que pasa con el Twitter de Gerardo Sánchez. Qué barbaridad. No, 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 está pavoroso lo que está sucediendo. Es verdad, ya lo veíamos analizado, ya se había visto los fenómenos de lo que era la era digital en las campañas políticas. Muy marcado lo vimos en la campaña de Donald Trump y sobre todo las consecuencias que se están conociendo. La que es pavorosa, la que es de mucha preocupación, es la que bien mencionas, la de Cambridge Analytica, que no es otra cosa más que el uso de perfiles psicológicos mal obtenidos. O sea, ilegalmente obtenidos, digamos. Pues sí. Para los fines de ellos estuvieron bien obtenidos, pero fue subrepticio. Todavía hay un resquicio. Fíjate, una empresa que se llama GRC, Global Research Solutions, pone vía Facebook un test para poder identificar aquellos usuarios con determinado perfil. Era perfil psicópata y... Borderline, digamos. Sí. Lo mejor no llegando. Y el perfil y el perfil exasperado, el perfil ya del desesperado, ¿no? Eran esos dos perfiles. O sea, digamos, como Chachis Martínez, más o menos. Este, y después de ahí... Hay muchos enojados en esta temporada. Hay muchos enojados, sí. Bueno, pero aparte Chachis es incendiario y acá no estaban viendo esa parte de qué tan incendiario eras, ¿no? Y luego de ahí te invitaban a ti a hacer un test para poder identificar. Entonces, tú dabas permiso de que vieran tus datos y luego lo más grave era que te hacían ese test y tenían tus datos psicológicos. Un perfil. Tu perfil psicológico. Pero luego muchos de ellos daban también la autorización y se podían ir hacia los amigos, a la red de ellos propios. Y por eso se masifica esto, ¿no? Entonces, obtienen todos esos datos. Y operaba a través de Facebook. Era una aplicación dentro de Facebook. Así es. Operaba a través de Facebook. Obtienen ese paquete de datos y se las venden, ese paquete de datos, a Cambridge Analytica. ¿Qué se dedica a...? Que se dedica a hacer, a diseñar publicidades muy particulares para ese tipo de gente. ¿Y especializado en temas de estrategia política? Sí, claro, claro. ¿En mercadotecnia en general? No, no, no. Estrategia política. Y lo que hicieron fue diseñar anuncios con y para el perfil de este tipo de gente. Eso fue lo que hicieron. Y luego los aplicaron los anuncios. Otra vez vía Facebook. A través de esos portales. Ya tenían las direcciones, los perfiles. Ya sabían dónde se veía. Pero ¿no es algo que se está haciendo en el manejo de masivo de datos, en la venta de cosas, no sé, en Amazon o en LinkedIn? Y va más allá. Pero aplicado a la política. Va más allá, exactamente. Entonces, lo que hace Amazon y lo que hacen los buscadores es en base a tus preferencias. Tú le estás picando este me gusta, estás buscando un bolso rojo, unos zapatos amarillos. Y luego te mandan anuncios de bolsos rojos. Exactamente, de todas las marcas y luego te dicen, o sea, todo eso. Y acá no, acá obtuvieron sus datos, su perfil psicológico, sus datos psicológicos. Y les diseñaron mensajes y les diseñaron anuncios de publicidad política a favor de Donald Trump específicos para ellos. Lo curioso, este Cambridge Analytical, uno de sus socios es Steve Bannon. Bannon. Donald Trump fue el estratega de él, ¿sí? Y es un actor preponderante en la liga con los rusos. Y él ocupaba en la campaña de Trump la cartera de comunicación. Y ocupaba en la campaña de Trump la cartera de comunicación. Y era estratega y era una serie de cosas, ¿sí? Entonces, ahí viene una liga. Utilizan y salta, ¿no? Entonces, inducen el voto con mensajes dirigidos a gente susceptible de... Bueno, dicen que incluso la idea del muro surgió de ahí. De ahí viene la idea del muro. Y de ahí vienen tres o cuatro acciones y líneas discursivas muy particulares. Pero la idea de construyamos un muro viene de ahí, precisamente, de esas investigaciones psicológicas. ¿Y crees que se está aplicando esto en las campañas políticas mexicanas? Esa es la gran pregunta, ¿sí? El mismo director de Cambridge Analytical, de asuntos globales y de comunicación, dijo y declaró que ha trabajado en México, ¿sí? Sí sabemos que hubo un intento de una oficina de Cambridge Analytical para instalarse en México. Anduvieron buscando analistas y anduvieron buscando gente bien pagada y todo. Pero no se sabe, aparentemente no lograron reclutar o ese proyecto se cayó. Lo que no se sabe bien a bien es si trabajó o sigue trabajando en México. Dos, sabemos que ese tipo de tecnologías y sabemos que ese tipo de acciones dan resultado o dieron un determinado resultado. Tan es así, tan está el temor que vemos Facebook, y yo no sé si la Libre lleva acumuladas 60 mil millones de dólares en pérdida de su valor. Neuromarketing. Neuromarketing, pero ya a niveles ya muy avanzados. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿El Congreso americano va a llamar a Zuckerberg? Yo te diría, las pérdidas económicas no le importan tanto, ¿no? O sea... Bueno, el valor de la empresa con el valor de las acciones, que pierda 60 mil millones de dólares, pues digo, a todo mundo le pesa, ¿no? Pero yo creo que lo que le puede dar en la torre es que los usuarios salgan en huida masiva de Facebook. Del miedo que está... O es una sanción también. Ah, mis datos. La Comisión de Regulación Americana va a actuar de inmediato, ya lo anunció, para dictar nuevas normas de las redes sociales. Entonces, vamos a ver ahí un cambio un poquito drástico en cómo van a operar las redes sociales. Lo que sí está sucediendo es que tenemos nosotros unas campañas en México. Sabemos que hay ligas ya de Cambridge Analytical en México, ¿sí? Y hasta dónde están siendo operados no lo sabemos. Si ya los contrató algún partido político tampoco lo sabemos. Si ya los están llevando en uso las estrategias, eso tampoco. Pero hay cosas muy curiosas que estamos viendo en los comportamientos de las encuestas, ¿no? Y en el mensaje de los candidatos. Porque aquí el tema es que el candidato dice lo que esa gente quiere oír, ¿no? Así es. Ya se nota, se nota en mí, se nota en Anaya. Por ejemplo, cuando Anaya decide romper con el PRI, lanzarse con todo, a lo mejor tiene detectado que la gente esté enojada con el gobierno de Peña. Bueno, digo, no es difícil. Por eso todo el mundo se está enojado con el gobierno de Peña, ¿no? Con la popularidad que tiene. Siete de cada diez están enojados, ¿no? Con la popularidad. Pero, ¿qué está sucediendo ahí realmente? Eso es lo que tenemos que ver. Algo que me llama a mí mucho la atención, por ejemplo, ¿no? El grado de que la sociedad le está perdonando actores impresentables al PG. Con uno de esos que le hubiera sumado a su equipo de campaña, a Naya o Peña, digo, perdón, o Mir, ¿sí? A Napito, a Elba Ester, a la comandante Nestora, a Bejarano, a Félix Salgado Macegodonio, a cualquiera de esos impresentables, con uno que se le hubiera acercado, ¿sí? Hubiera sido una carnicería en su contra en redes sociales por 25 mil 254 gentes por segundo. Toda la saglutina Anglo, y es el único que está reflejando, incrementos en sus preferencias electorales. ¿Qué él es ahí? ¿Todo se le está perdonando? Esa es una pregunta. ¿No le importa eso a la gente? ¿Tan le es el descontento a la gente? Pero bueno, pues es que a lo mejor no. A lo mejor Napito no tiene tan mala imagen como tú crees. La tiene para los empresarios mineros, para el Grupo México. Eso te digo ahí. Pero a lo mejor en el resto del mundo no están. A lo mejor hay muchas cosas que no sabemos. El PRI lleva a Romero de Champs, a Gerardo Sánchez. Sánchez, y compañía, ¿no? Sí, pero a ellos sí les está costando. A Gómez Villanueva. A Gómez Villanueva. Pero sí les está costando. Pues no les ha servido de nada. Por eso les está costando. Y yo creo que el mayor lastre es la imagen del presidente Peña. Sí. Entonces, hay muchas razones. ¿Qué piensan los indecisos? ¿Por qué se van a decidir los indecisos? A lo mejor el tema no es ese. O sea, Emilio Álvarez y Casano no le sumó nada a Naya. Yo creo que Jorge Castañeda no le va a sumar nada. Porque nadie está viendo que eso sea una aportación. ¿No? O sea, hay algo raro. Hay que hacernos esa pregunta, ¿no? De si están trabajando o si ya han trabajado. Si el PEG está haciendo neuromarketing. Si el PEG está haciendo. De la mano de los rusos y Steve Bar, ¿no? Es que si pensamos, a ver, vamos a... ¿Qué teoría de la conspiración? A la teoría de la conspiración. Nos vamos al aspecto de geopolítica mundial. ¿Sí? Y claro que los rusos ya tienen a uno puesto en el gobierno de Estados Unidos que lo están haciendo pedazos por todos lados. El señor despide por Twitter. Acaba de despedir ayer a su asesor de seguridad nacional. Y este... ¿Qué es ese el último? ¿Cuántos lleva? Lleva 25. ¿No? Se está quedando solo. Cada vez los lazos con Rusia son más marcados. Cada vez viene... Ahora viene el tema de las actrices pornos. Y el tema legal que se va a abrir. O sea, vienen 20 mil cosas. Entonces, si los rusos realmente están atacando... Están influyendo desde esa perspectiva, bueno, geopolíticamente, pues tener ya más la puerta de atrás controlada, pues oye, tienes un corredor. Ahora que ya se les arrojó el reflector, se les puso la luz encima. ¿Tú crees que sigue igual? No, no sé. Bueno, quizá hay que ver ese tema, ¿no? Y estamos hablando de una teoría conspiracionista geopolítica mundial, ¿no? Pero todos jugamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, sí, el presidente Peña tiene una asesora muy importante en digital, que es Alejandra Lagunes, que ahora lo es, de MID, y que además es candidata a las cámaras por el Partido Verde, que es la esposa de Rafael Paquiano. Así es. Que puede ser, conoce bien esos medios, conoce Google. Conoce bien todo. Hay que estar viendo, ¿no? Y eso es lo que a mí más me llamaría la atención ahorita en ese momento, porque es el escándalo, es la actuación que nos puede estar afectando a varios, ¿no? Y a todos en este momento, ¿no? Muy bien. Fito, descansamos la próxima semana. Además, ese es Viernes Santo, cuando te toca tu participación. Sería una grosería hacerte venir, aunque ese día empiezan las campañas. Pero una semana después, en Pascua... Empiezan las campañas el Viernes Santo. Va a ser un viacruz. Va a ser viacruz para muchos. Tres, el miércoles es cierre de registros para candidatos alcaldes. Y todavía no hay ni siquiera... Hay partidos que ni siquiera tienen sus candidatos. PRB. PRB es uno, Morena es otro, ¿sí? En el PRI, el rumor es que van a quitar a Clemente Villalpando. Para ser candidato a Chachis. Para ser candidato a Chachis o para ser candidato a Roberto Vallejo. O sea, estamos al cuarto para las 12. No sé, todavía falta mucho. Todavía, como lo hemos venido monitoreando, cambia radicalmente el escenario conforme avanzan las cosas. Así es. Y pues vamos a ver, todavía falta por escribir si va a haber viacruz. Dicen, esta semana Santa Pampa... Incluso las primeras semanas de campaña probablemente sean flojonas. Hasta que vayan embalándose los equipos. Y que vayan entrando las otras campañas, los locales y las federales y las municipales, los candidatos, y para tener esto. Pero se va a poner interesante. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos entonces hoy en 15 días. Nos vemos en 15 días. Buenas tardes y buen fin... Bonito fin de semana y buenas vacaciones. Buenas. Hoy es viernes de dolores. No ha llorado la Virgen aquí. Espero que por allá haya llorado. Eso es en Guanajuato, ¿no? Bueno. En León somos más laicos. ¿No? Y eso la franca más. Gracias, Fito. Buenas vacaciones también para ti. Regreso en un momento.